Siempre, estás tú tan dentro de mí Porque, tus labios me fascinan Y es que, el aplauso de la banda nos ha embrujado Nos vamos con el coro que dice Bellos recuerdos, me quedará Bellos recuerdos, me quedará Bellos recuerdos, me quedará ¡Vamos! ¡Vamos! Bellos recuerdos, me quedará Bellos recuerdos, me quedará Bellos recuerdos, me quedará ¡Vamos! 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 Me quedará ¡Vamos! ¡Vamos! Solo me llevo el cuerpo sur De aquella Noche de la banda nos ha embrujado Bellos recuerdos, me quedará ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!